El día de hoy salimos a la calle debido al vil asesinato de nuestro compañero Israel Marcano. La protesta de nosotros es para que esto no siga ocurriendo, separen los asesinatos de miles y miles de venezolanos. Nosotros salimos a la calle, somos padres y madres de familia, salimos a hacer un servicio, prestarle a la comunidad que aparezcan los organismos de seguridad, en este caso al CICPC. Nosotros confiamos en ellos, sé que tienen toda la tecnología, todo el despliegue de funcionarios para hacerlo, que aparezcan los culpables de ellos, que funcione el plan patria segura. Hay una normativa de la gobernación, un decreto donde los motorizados no pueden circular después de las nueve de la noche. Ese decreto es puro papel. Mil disculpas a toda la comunidad, pero esto es por todo. Esto no solamente es por nosotros, sino es por todo.